Uy, este también... ¡No mames! ¿Qué? ¡Ájale! Oye, ¿está todo a la venta? Es que la verdad hay artículos, compadre, que... Ya me habías dicho que todo estaba a la venta, güey. Con razón lo tenías aquí fuera del alcance. Es que tú sabes que... Chequen nada más... Esa línea, compadre. Estas piezas... ¿Qué tal coleccionistas? El día de hoy nos encontramos en nuestra última parada aquí en San Diego, California. Y no podríamos cerrar de mejor manera que en la casa de nuestro guía y mi querido compadre Adolfo de Pop Generations. ¿Qué pasó a todos? Bienvenidos. Normalmente no hago este tipo de cosas de mostrar mi colección. Aunque sea solo en un evento. Pero aquí por mi compadre, claro que sí, le voy a dar la oportunidad de que vaya y busque todo lo que quiera. En ese momento el compadre supo que quería que Ariel le hiciera lo que juega. Date prisa, Ariel. El destino del mundo está en tus manos. Platícanos un poquito de qué es lo que haces, a qué te dedicas y por qué estás involucrado en este tema de los juguetes que tanto nos gustan. Bueno, yo llevo más de 15 años vendiendo y empecé vendiendo en Swamits, como le dicen aquí. Ajá, como en las pulgas, ¿no? En los mercados. Así empecé y empecé a conocer gente y a involucrarme más en el mundo del coleccionismo. Y quise hacerlo algo más en oficial. Entonces empecé a vender en convención. De hecho, venden todas las convenciones importantes aquí en California. Como el San Diego Comic Con, el Comic Con de Los Ángeles, el Comic Con de las... Y bueno, nos movemos a otros estados, Las Vegas y otros. Y eso es lo que hago. Ya, ya, más que nada, ese es mi trabajo oficial. Vender. Ok. Para los que no sepan, Adolfo es el responsable de que la Tortuga Ninja Granjera con el tractor en caja esté en mi colección. A él yo lo conocí en la Power Con y me hizo el favor de venderme esa pieza. Y desde ahí nos hicimos amigos, nos hicimos muy buenos amigos. Y me acuerdo que en la Power Con me invitó. Un día te invito a mi casa para que veas todo lo que tengo. Porque tengo literal 15 años de cosas acumuladas, de convenciones, de shows, de free markets, de todo. Porque literal, él siempre se va como actualizando y sabe qué producto es el que se está moviendo ahorita. Y deja atrás todo ese stock que tenía, lo va dejando atrás. Y ahorita nos va a dar la oportunidad de abrir su garage y buscar todos esos juguetes que tanto nos gustan. Pongan changuitos, ojalá y podamos encontrar esas figuras vintage que tanto nos encantan en la colección. Bueno, ¿listo? Vamos. Venga. Compadre, esto solo es una parte porque hay otros dos cuartos con juguetes. ¿Todo se está lleno de juguetes? Todos juguetes. De todo. Venga. Yo no le hago el feo a nada. Me encanta nuevo, viejo, de todo. Todo, bootleg, lo que sea. Venga, pues vamos a empezar ya con lo bueno, con los bins. Sácale. Los tienes repletos, repletos de juguetes. Literalmente termino de llenarlos y si quedo un poquito de espacio, estos siempre los traigo hacia la mano para aventarlos. Oye, por ejemplo, aquí vemos que tienen ya precios algunos, que me imagino que son los que llevas a vender a los flea markets y todo eso. Ajá. ¿Por qué estos están tan caros, los de Masters of the Universe de Super 7? Esa es la variante que te has solucido, por eso. Ah, qué bonito. La normal estaría en 20 y todo. Qué bonito. Oye, y además hay algo especial en estas de Masters of the Universe, ¿no? Que ya no las pueden fabricar. O sea, lo que hay afuera es todo. O sea, no fue fabricado mucho, pero tú sabes que Masters of the Universe es una línea que más se colecciona. Así que con unos años nomás va a subir y subir porque ya no hay. Cuando Super 7 empezó a tener éxito con Masters of the Universe, como que a Mattel no le gustó tanto, como que creían que ya estaba muerto Masters of the Universe. Le dan la licencia a Super 7 y empieza a romperla con ventas, con exclusivas, con todo este tipo de marketing nuevo que ahora vemos en las convenciones. Y Mattel como que se retracta y dice, no, ¿sabes qué? Ya quiero yo un pedacito del pastel. Les quita de la noche a la mañana la licencia y empieza a fabricar Origins. Bueno. Yo agradezco mucho la línea Origins porque me gusta, pero se mancharon con el Super 7, ¿no? Es una pieza de información. Cuando sucede eso, Super 7, porque yo soy amigo con ellos. Están preparando todo para hacer una venta de remate. Tenemos que deshacer de todo porque ya no lo voy a poder vender mañana. Y vamos yo y el Jay, que conocieron a ustedes, y compramos todo lo que pudimos, pero se quedó mucho, o sea, demasiado que les seguí oyendo. La noche a la mañana ya cuando vamos dicen, ya no podemos vender nada. Entonces, en Las Vegas, en un storage, está lleno de que no todo lo que te puedas imaginar de Super 7. O sea, hay una bodega en Las Vegas llena de ventas de Super 7. ¿Qué crees? ¿No lo hubieran? Hay Ultimates, hay todo lo que hubiese pensado. Oye, los Ultimates estaban picuditos. Sí, sí, sí. No sé cuántos años o cómo se vaya a hacer, pero muchos coleccionistas que saben de eso y se van a enterar aquí en tu canal. No sé, porque algún día va a salir a la venta y vas a ver el trancazo de todas las cosas que puedan haber ahí. O a menos que Mattel obligue una destrucción de todas esas cosas. Exacto, pero mientras tanto... Seguramente tienen un listado de todo eso. Podemos soñar que algún día... Chequen estas figuras de Star Trek. Este tipo de figuras me gustan a mí porque me gustan las figuras de acción, pero tristemente sé que no hay nada, nada, nada de inversión, de dinero, de nada en las figuras de Star Trek. Estas son fabricadas por Playmates, que son los mismos que fabrican Tortugas Ninja. Vean, y la tarjeta está perfecta, la tarjeta está un punch, la burbuja está clara. O sea, este es el tipo de figuras que buscamos los coleccionistas y esta figura es vintage además. Sí. ¿Cuánto estás pidiendo tú por una figura de Star Trek? Pidiendo, por decir, ya está en el concepto, 30 dólares, pero sé que no me van a dar, tal vez 15. Estoy siendo realista, la verdad. O sea, 15 dólares es lo que tú esperas obtener por una pieza así. Ajá, sí. Es triste. Y aún así no se vende, ¿no? Sí, aún así no, a veces no. Estas siempre, siempre tienen un lujo de detalle, de pintura y de calidad impresionante a comparación de cualquier otra figura, vean nada más. La diferencia de la calidad de Spawn yo creo que es insuperable. Y bueno, acá vemos que tienes Funko, que antes yo decía que no me gustaba, que no le entraba, pero poco a poco me he estado dando cuenta que he ido amasando una pequeña colección de Funko. No tengo muchos, la verdad, tengo como unos 20 o 30, pero prefiero no verlo para que no me llamen la atención y me den ganas de llevármelo. Mira, como este casi puede pegar los 200 dólares. ¿200 dólares? Sí, y es muy popular, he vendido varios en línea. Y aquí igual, está así, tiene como pelucita. Ah, esa terciopelada, eso se le llama flot aquí, ¿no? Flot, sí. Y entonces este hicieron, hacen fiestas y este es el, la comunidad de Funko en las Filipinas es muy grande. Entonces este personaje aquí, el Jollibee, es de una tienda de comida filipina. Entonces hicieron una fiesta ahí y nos sacaron este producto, es únicamente en las Filipinas. Es el único lugar que lo podías conseguir. Yo tengo un buen amigo que me mandó un case de ellos y se venden muy bien. Vamos a concentrarnos en lo picudo que puedas o no tener aquí. Aquí vemos mucho de Dragon Ball. Eso es todo Dragon Ball y Marvel. Oye, a ver, ¿y qué es lo que más vendes en las convenciones? Es que igual, no hay una cosa que diga, ya sabes qué es esto. Pero sí debes de tener tu producto estrella, ¿no? En el que más inviertas porque sabes que se mueve más rápido. Lógicamente lo vintage, tortugas. Ahorita, Anis, te vamos a hablar de este momento. Ajá. Street Sharks, tortugas, no puedes mantenerlas, no tú antiguo. ¿Verdad que sí? Y había tiempos que yo tenía Street Sharks hasta los podías conseguir y ahí estaban y nada. Y de repente hubo un boom de las cosas de los noventas que se volvió una locura, güey. Entonces sí, sí entrando buscando ese tipo de piezas para que... Porque apenas las tengan en mi stand, la gente llama mucho la atención y eso ayuda con las ventas. Se llevan otra cosa, no se van a llevar la tortuga de 200 dólares, pero sí van a comprar de las nuevas. Ah, mira, acá está el naranja. Chequen esta figura de Robocop, súper sanguinaria. Hay mucha gente que no se acuerda, pero Robocop era clasificación R, era clasificación para adultos. Era bastante sangrienta y tocaba temas políticos y temas así sociales muy, muy fuertes. Este yo la verdad es que lo andaba buscando porque a mí me gustan mucho los coleccionables de Robocop. Entonces yo creo que este también... Este es muy popular, compré un case de esos, nada más me quedan como dos. Se venden muy, muy bien, sí. Venga, pues vamos a darle a lo que sigue. Todo lo de Star Wars está súper, súper bonito. Digo, yo no le entro, pero si alguno de ustedes está interesado en comprar todos estos productos que estamos sacando, todo está a la venta. ¿En dónde te pueden encontrar, mi querido Adolfo? Estoy en eBay, la tienda se llama The Secret Life of Pets, como la vida secreta de... ¿Como esa película? Como la de las mascotas. Era su película favorita de Leonardo, de mi hijo. Ajá. Y entonces así le pusimos cuando empezamos en ese tiempo porque es la segunda tienda que teníamos. Y ahí nos van a encontrar en eBay. Al igual estoy en una nueva aplicación que se llama Pop Shop Live, en la cual hacemos en vivos. Sí. Y vendemos productos, y hacemos rifas, y tratamos de hacer un poquito más de show allá con mi hijo igual. Oye, a ver, yo sé que tienes ahí una historia bastante bonita de por qué se llama tu hijo Leonardo. ¿Si es neta que es por las tortugas, niña, o me estás cotorreando? Es por eso, güey. ¡Guau! O sea, es toda la verdad, porque cuando venía ya sabía que iba a ser varón, y mi esposa es japonesa. Y ya sabes, como típico acá que crecí con... Me pasó por la cabeza, digo, mi esposa es japonesa, dije, a él le voy a poner Goku a una mamá. ¿Sí te pasó por la cabeza? No digas mamá. Pero entonces, una de mis caricaturas favoritas es Tortugas Ninja, crecí con ella y todo. Entonces, pero mi tortuga favorita es Miguel Ángel, no Leonardo. ¿Y por qué le gusta Leonardo? Pues ni modo que se llamara Donatello, Miguel Ángel o Rafael. Entonces cuando yo le dije a Aki, sin saber de tortuga, le dije, ¿qué te parece Leonardo? Le encantó, le fascinó. Chequen, vamos volando, ya vamos a más de la mitad, pero me comenta Adolfo que ni él se acuerda qué tiene en todo esto. ¿Tienes idea de si son modernas o son vintage? Son nuevas. Esta se ve súper chiquita, ¿no? A comparación de la que yo recuerdo de niño. Es del mismo molde, no más crecimos nosotros. No, yo tengo una a la fecha y no está así chiquita. Yo cuando la vi todo, le dije, cuando se la puso Leonardo, y se le quedó, digo, sí, la edad que tienes, esa edad que empecé a jugar yo. Chequen estos usados, este está hasta ponchado, ¿no? Pobrecito. De esos tengo seis diferentes, esos igual están ahí en la colección. Esos vienen con esos. ¿Y estos son vintage o son modernos? Son modernos. ¿Y cómo sabes tú cuando son vintage o son modernos? Porque siento que ya ha habido una, ¿cómo se llama? Como unas ganas de la gente de estarse, de estarle viendo la cara a los consumidores y les meten esto como si fuera vintage. Te voy a decir una cosa, cuando voy a comprar vintage como este, este es vintage. Nunca había visto bootleg de Power Rangers. Ahí tengo yo un Black Ranger también. Cuando voy a comprar vintage, que son mucho más caros, lo único que tienes es la palabra de la persona y su, ¿cómo se dice? su reputación. Fíjate que yo conocí a una persona que ahorita no me acuerdo el nombre, pero él se dedicaba a certificar bootlegs. Ah, sí. Y a mí siempre me dio un buen de cosas, güey, güey, ¿tú cómo sabes cuál es vintage o cuál no? Si no están marcados, no tienen fechas, no tienen nada. Hay algunos que van, y lo puedes ver en internet, por cientos y cientos de dólares. Sí. O sea, increíble. Oye, ¿y aquí no tienes de los leonos ni nada de eso transparente? No, no creo. Esos sí son raros, ¿no? Sí. Ajá, este sí sé que es raro, ¿eh? Sí. Órale, lo tienes completito. Algo así como en cuánto anda. Ah, ¿cómo en cien dólares? ¿Cien dólares aquí en Estados Unidos? O sea, yo lo pondría ahí, pero me dijeron que podrías pedir mucho más. Yo me acuerdo que en la PowerCon alguien llevó uno negro, ¿no? Sí. ¿Y cuánto estaban pidiendo ahí? Creo que se estaban pidiendo como trescientos. Pero, ¿tú crees que era porque sí vale trescientos? O sea, porque sí hay gente que va a pagar trescientos aquí en Estados Unidos. O porque era precio de convención. Es un factor de las dos cosas. Y como te digo, igual tiene mucho que ver quién te lo está vendiendo. Yo estas piezas se las he comprado a alguien que sé que sabe de bootleg. Este está bien bonito. Y está interesante. Si yo le entrara a bootleg, probablemente me lo llevaría. Porque este sí lo he visto varias veces, anunciado un poco caro. Pero la verdad es que si no tengo dónde poner lo original, pues menos tengo espacio para bootlegs. Uy, este también. No mames. ¿Qué? Ah, jale. Oye, ¿está todo a la venta? Es que la verdad hay artículos, compadre, que... Ya me habías dicho que todo estaba a la venta, güey. Con razón lo tenías aquí fuera del alcance. Es que tú sabes que... Chequen nada más. Esa línea, compadre. Estas piezas. Digo, evidentemente el que más me gustó fue el Dragon Island de Mighty Max. ¿Este sabes si está nuevo o si está completo? Por eso está ahí, está cerrado, está sellado, está... Híjole, chequen eso. La caja todavía está pegada. Vean nada más los colores. O sea, esta caja se ve que nunca estuvo exhibida en algún lugar con ventanas. Yo tengo una, pero la verdad la mía no está tan buena. Vean nada más, esto parece que acaba de salir de la línea y todo está completamente sellado. Esta me la tienes que vender, compadre. Sí, dije que todo estaba a la venta, así que... Ya, ahorita platicamos. Me imagino que podemos llegar. No, no, ahorita platicamos nada, que esta se va sí o sí. Y vean nada más esta Barbie. No sé si ya lo había platicado en algún video, pero esta Barbie tiene una historia detrás muy, muy peculiar. Si pueden ver aquí en donde dice Rollerblade, sale la imagen de un patín como en llamas, como con chispas. A principios de los noventas y finales de los ochentas, a Mattel le gustaba meter una acción en muchos de sus juguetes. Incluso hay una figura en Masters of the Universe que la trae, que era literal como si fuera un encendedor, el cilindro y la piedra y genera chispas. Y esta Barbie provocó incendios en Estados Unidos, porque las niñas al generar fricción en una alfombra se llenaba de chispas y se incendiaban las alfombras. Obviamente todo llegó a oídos de Mattel y Mattel tuvo que hacer un recall y cancelar la línea de los Rollerblades Barbies, porque había más de una figura, había como cuatro o cinco figuras. Aquí están, había una, dos, tres, cuatro, cinco figuras. Estas, todas son raras, no son muy costosas, pero son muy coleccionales. Y la más rara es esta que tenemos aquí, que era la Barbie con el playset del carrito de hot dogs. Era la más rara de todas. Y esta se tiene que ir a la colección, simplemente porque es un artículo que representa una rareza. Y bueno, pues como pueden ver, ya terminamos con toda esta montaña de cajas y de contenedores llenos de juguetes. ¿Pudimos? ¿Qué pasa? No, 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 no. Porque yo tengo algo que hace mucho que lo conseguí. Ajá. Y ya eso es cuando te conocí y todo y empecé a aprender que tú eres el picudo de los Street Sharks. Entonces lo he guardado. Esto lo tengo antes de que yo te conociera. Y ya después vino. Ahorita que está aquí mi compadre, déjame te... A ver, a ver, vamos a ver qué sorpresa nos espera. No sé, no sé si, no sé si este... Aquí está. No sé si porque no son juguetes te vayas a decepcionar, porque no son juguetes. Pues fíjate que no creo, porque afortunadamente ya tenemos todo en la colección. Pero vamos a ver qué tienes aquí. ¿Qué es esto? ¿Como archivos o qué? Compadre. Esto lo compré con una persona. ¡Jale! ¿De dónde sacaste esto? Es que trabajó, trabajó en la animación, en las oficinas de animación. Son celdas de animación. Acuérdense que antes de que todo se hiciera por computadora, se hacían sketches primero, luego se coloreaban y luego se pasaban a celdas. Estas celdas están dibujadas a mano también, con tintas especiales. Y se hacía la animación cuadro a cuadro, como la conocían antes. Y ahora pues ya se hace animación como CGI por computadora. Pero vean esto. O sea, ustedes si pasan esta celda al lado de la otra, parece que es igualita, pero chequen cómo una tiene la boca abierta y la otra cerrada. Me parece que usaban 40 o 50 celdas por segundo. Cuando ustedes veían los movimientos rápidos, era porque las animaciones eran de mejor calidad. Mientras más celdas por segundo usaban, era mucho más nítido el movimiento y se veía más natural. Mi amigo, él se dedica a comprar, por decir, cuando hacen state sales, que sale todo a la venta, por decir, de una casa. Y esta casa, esta persona, el dueño, trabajó para las oficinas, este es el nombre de acá, que estaban en Los Ángeles. Y entonces, esta persona cuando hizo ya, creo que ya falleció. Y la esposa fue la que sacó todo a la venta. Y mi amigo que no tiene, no hace nada con celdas, me dijo, hey, aquí está esta caja. Ya tiene unos cuantos años. Y nunca, nunca las he visto, no les tenía tanto interés, pero no sé, tal vez era el hinche destino que llegaras tú. Porque yo sé, están en perfecto estado. Lo más chido es que puedes ver todo el proceso. Tienen firmas y que lo mandaron y todo. Oye, compadre, ¿y todo esto está en la venta? Si a alguien se lo fuera a vender, compadre, sería. Porque he checado, por decir, una de estas así está en X. Y todo igual depende el personaje y depende todo. Ajá, le chequen esto. Esto para las celdas de animación. Si alguno de ustedes está buscando celdas de animación, mientras más personajes tenga una misma celda, es un poquito más valuada. Ya que obviamente costaba mucho más animar celdas simultáneas de muchos personajes. Y vean nada más el sketch de atrás y luego cómo se trasladaba con el otro personaje que podemos ver aquí en el dibujo de atrás. O sea, era un proceso incansable solo para lograr un minuto de la animación. O incluso hasta un segundo, ¿no? Vean eso. Aquí están los cuatro tiburones y el villano se ve atrás y ya en la celda ya está plasmado perfectamente. Comadre, dime. Porque ya después de verte conocido, sabía que te encantaban los Sharks. ¿Qué sientes el ver todo esto junto? Uy, es que a mí esto me mata. Y más de mi línea de juguetes favorita. Yo lo que más disfruté en la vida fue jugar con mis Street Sharks. Y aunque la serie animada no era tan, tan buena. O sea, ahora que le he recapitulado con mi hijo, no se me hace una serie muy, muy buena, muy bien escrita. Pero es algo que yo recuerdo con mucho cariño de niño porque no me la podía perder. Y ahora que le trasladé ese gusto a mi hijo, a mi hijo también le fascina ver las caricaturas de Street Sharks. Y no son solo Street Sharks, ahí vienen los... Chicatisto de Extreme Dinosaurs. Para los que no sepan, Extreme Dinosaurs es la serie spin-off de Street Sharks. Cuando empezó a bajar un poquito la fiebre de los Street Sharks, trasladaron el concepto de tiburones musculosos a dinosaurios musculosos como con cuerpos humanoides. Y incluso al final de la serie de Street Sharks, los Street Sharks le pasan la batuta de héroes a los Extreme Dinosaurs. Y hay... Lo que acabas de comentar, porque las he visto, creo hay una que están ellos. O sea, hay un Extreme Dinosaur con los Street Sharks. Ajale, vean nada más. Chequen nada más la dimensión del dinosaurio contra el tiburón, ¿no? Era gigantesco. Y bueno, atrás el sketch pintado a mano. Bueno, dibujado a mano más bien. Vean nomás, Clambo. Este es el personaje que nunca, que nunca se fabricó. Que era el nombre Clambo, era alusivo a Rambo. Y es por eso que era esta almeja armada hasta los dientes. Muy al estilo de Rambo y Sylvester Stallone. Chequen este. Este está picudo, picudo. Tiene hasta el background. Chequen, aquí está la celda de animación que acabamos de ver. Esta como hoja, que por eso se le llama celda. Es una hoja transparente. Vean nada más. Y es otra hoja completamente diferente del background. Esto está súper, súper padre. Porque ya este era otro proceso de animación. Tú usabas esta celda y el cuadro era más fácil si iba brincando, como es el caso. Y ya nada más lo vas avanzando y no hay necesidad de tener muchas celdas con diferentes movimientos. Por eso que luego son muy estáticos todo este tipo de animaciones. Pero chequen nomás qué bonito. Creo que lo más difícil es encontrar los backgrounds con las celdas juntos. Chequen esta de Clambo y esta con el background. Clambo es este personaje que les digo que era como Rambo. Vean cómo está aquí preparando su bazooka o su cañón para tumbar el helicóptero. Con su cara de maldito además. Este personaje es uno que yo no sé por qué nunca, nunca decidieron fabricarlo. Y ahora Mattel Creations con los diseños originales. Por fin nos dio a Clambo. Yo la verdad es que estoy muy feliz. Hay a quien le gustaron, a quien no les gustaron. Si no saben de lo que estoy hablando, aquí les voy a poner un recuadrito de link para que visiten el video cuando hicimos el review de estas figuras nuevas de Street Sharks. Y bueno, aquí terminamos esta visita al garage. A todas estas cajas y todos estos contenedores de mi querido Adolfo que nos hizo el favor de abrirnos la puerta de su garage. Muchas gracias mi hermano, te lo agradezco mucho. Te agradezco el tour. Te agradezco esta compra final. Es lo que más feliz me hizo de todo San Diego. Muchísimas gracias. Estas celdas están impresionantes. Compadre, tal vez no tenía yo un moto que sé que es el objetivo, pero con mucho cariño esto te lo digo. Te lo estaba yo guardando porque si se van a ir a algún lado, que sea contigo la verdad. No, pues esto es algo inesperado. Muchísimas gracias. Pero esto no termina aquí. A pesar de que me voy con una sonrisota y con estas celdas para México a mi casa, acuérdense que el objetivo de este road trip no era encontrar todos los coleccionables que me gustan, que obviamente serían todos. Tenemos un objetivo muy concreto que es terminar toda la línea Masters of the Universe Carded, que ya estamos muy cerca de lograrlo y apenas vamos a la mitad de este road trip. Todavía nos faltan como 6 o 7 piezas, hay que actualizar esa lista. Y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y dejar su like. Mi nombre es Ariel Temenete y esto fue On Punch en San Diego. Vamos allá. Ahí está, ahí está. Está ardiendo, está ardiendo. No sé si podréis verlo. Está ardiendo. Mira, 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 mira. Vamos allá.